Hola hola que tal les habla juanpi en este nuevo video tutorial para el pro evolution 2016 esta es boncera granivater jugador de real play voy a hacer en total tres jugadores de real play un es barbero un crane y el otro es rodrigo mora por el momento bueno amigos en primer lugar me guio de muchas fotos fotos actuales y nos ponemos a editar Vamos a lo que es el aspecto Vamos a lo que es el peinado En el peinado le pueden jugar Yo le pongo el normal corto También le pueden poner el Seco Pero sin raya El seco y En vez de raya no le ponen nada Y le queda parado Vamos al físico El físico también me dio algunas fotos Acá le estoy terminando de editar El físico es muy importante Para que la cara quede muy bien Al momento de que se ve En el campo de juego Nos vamos a lo que es la cara Que es lo más importante Lo que más nos interesa Vamos al color El color le pueden poner Pueden jugar entre dos colores Pueden jugar entre dos colores Y eso depende de perspectiva Pueden jugar entre el primero y el segundo Vamos a lo que son los ojos El color de iris Sinceramente yo en todas las fotos Le veo con los iris negros O sea las pupilas completamente negras Pero si quieren le pueden poner La segunda opción también Que se le ve muy bien Yo le pongo la primera Porque es lo que veo en las fotos Acá le pueden jugar Le pueden poner el seis Eso ya depende de cada uno Yo le pongo el cinco Creo que se le ve mejor Seguimos amigos La forma de los ojos de este jugador Me ha sido muy difícil De tratar de imitar En sí ha sido un poco complicado Pero ya pues Todo se puede Nos vamos a lo que es la nariz Las narices en este PES De verdad El editor de este PES Me parece el mejor editor Que hemos tenido Junto al de PES 2013 Pero Hay algunas cosas Que no me gustan Como que Pocas opciones Para la nariz Para narices Hubiese habido Una opción Muy buena En lo que es nariz Para ponerle En diferentes ángulos En tres ángulos O levantada O en medio O abajo Hubiese sido espectacular Vamos a ver Lo que son las orejas Le agrandamos Ponemos más uno Ancho de oreja Menos uno Y se ve más genial Bueno amigos Y eso se termina No hacer el video No se olviden De suscribirse Comentar Compartir mis videos Darle like Eso me ayudaría muchísimo Para seguir haciendo más videos Amigos nos vemos Bye bye